El Viceministerio de Transporte a través del Comité Nacional de Seguridad Vial realizó la graduación de los estudiantes que pasaron a ser los guías de educación y seguridad vial en cada uno de sus centros de estudio. Van a regular el tráfico con las medidas que nosotros les dimos a conocer y la finalidad es evitar los atropellos, los accidentes de tránsito que han causado mucho luto. Creo que va a ser muy importante el trabajo de los guías escolares. Son 117 estudiantes de tres centros educativos de los municipios de Usulután, Concepción Batres y Jiquilisco los que participaron en el proceso de formación, quienes ayudarán a sus compañeros de estudio a regular el tráfico vehicular en las cercanías del centro de estudio en los horarios establecidos por las autoridades de educación. Para que nosotros guiemos a nuestros compañeros para que no les pase nada y pues que nosotros nos han guiado bien los policías de tránsito con Acevi para que nosotros guiemos a nuestros compañeros. A nivel nacional se pretende graduar a por lo menos 800 estudiantes y con esto reducir los riesgos que los mismos tienen al transitar por las carreteras. Este es un reporte de Televisión Usuluteca, Arnold Andrade, Telenoticias 21.